para chicos si estamos con un nuevo personaje que también tenemos de bloquear algo que vendría siendo la nueva arma msx y a ver qué tal a ver qué tal una locura vamos a probar exclusiva este personaje persona de kaita y eso que todavía no ha salido para nuestra región ahorita ya me encontré en la región de asia pero yo tengo el pico un poquito alto tiene el pico como a 130 mil puntos y es una locura una completa locura a ver chicos tenemos aquí escuditos para acá que hay un enemigo no importa que me lo reviento canal mp5 por estas amigos crack bestia máquina desapareció el crack a ver y les cuento estamos cuando solo por sus tríos una completa locura lo que estamos haciendo en mi canal por las nueve de la noche solo por sus tríos y con los personajes kaita a ver tomar un vistazo a la nueva persona a ver cómo se mira la nueva persona y kaita y guau muy hermosa muy hermosa muy hermosa mi hermosa la tiba vale chicos ya tenemos suficiente dinero para comprar la nueva arma así que vamos a por ello de una también te remate este enemigo aquí y vamos con una tienda creo que está por aquí así en este lado está como unos rápidos antes que me maten por lo menos con que utilizar esa arma y hacer una aquí con ella porque esto tiene mucho más de un encuentro el pichería así que claro la voy a manjar más de lo normal a ver tenemos la nueva arma tenemos munición para utilizarla y tenemos el nuevo personal que ahorita la vamos a estar utilizando no me la puedo querer chaval chaval dios lo que tenga esta arma una locura a ver vamos a rastrear al enemigo me chingada madre todo hace con esa habilidad una completa locura lo que hace esa arma a ver chicos no sé no sé qué hizo esta arma a ver su habilidad es personaje habilidad dice dispara una presa que está toda una explosión de expulso capaz de atravesar paredes o vale esto es para aturdir los enemigos se podría decir ok listo ya entendí esta habilidad es para rastrear los enemigos y no rastrear ninguno vale no importa aquí no hay enemigos entonces entonces lo que queda es largarnos a ver nos vamos lo único mal a utilizar esto es que como que esto pica gente esto pica demasiado pero no importa no importa así que vamos a ver tenemos escuditos tenemos más de oro tenemos palitas y vamos vamos nos ocupó ir a la tienda vamos de paso a la tienda y compramos algo de munición ya que hay gente no me dio pero que no me hagas va por fuera va por fuera como cariño por detrás como todos unos jugadores pro players con inteligencia se gana se gana más más de lo normal acá hay otro muerto vale chicos dos kills me disparan por detrás me disparan por todos lados una completa locura esta partida gente esta arma deletea muy rápido esta madre es como una m4 pero el doble de rápida el doble de veloz creo que bien se puede utilizar para armas de corta distancia lo que vendría siendo la mcx que sería el nombre de esta arma mcx bueno si no mal recuerdo le matamos a este crack listo a ver chicos ya llevamos 6 kills vale creo que vamos a romper nuestro récord de kill les recuerdo que estamos en la región de asia y bueno claro la mayoría son poquitos pero vamos a tratar de ser un poquito más de rango para llegar al rango ley de esta cuenta de asia porque aquí vamos a comprando tour exclusivo de protestas cualquier cosa que salga será estar deteniendo lo más rápido que pueda con esta cuenta y claro probándola y dando nuestra opinión de cada una de ellas a ver si vale la pena o no comprarlas a ver tenemos 8 kills tenemos gente por detrás retrocedemos muerto hay otro chicos vale esta ahorita estoy notando de que esa habilidad tiene un radio a ver el radio es como de 50 metros no es muy poco el radio de esa habilidad tiene muy poco alcance el radio así que hay que utilizarlo de una manera inteligente no utilizarlo por utilizarlo tenemos a vale creo que estabilidad también según la información estabilidad de la flecha como que hace daño si tu enemigo está detrás de una pared así que está demasiado tocha el daño no sé cuántos puntos de daño hace porque no le probó contra un enemigo pero ha de ser bastante creo así que vamos a tratar de vamos a tratar de probarla contra un enemigo acá hay uno me falta 41 segundos para cargar la habilidad así que bueno hay que esperarnos un poquito aguantemos un poco la zona mientras se nos carga la habilidad a ver vamos a recorrer este orito acá hay enemigos a ver tengo 20 segundos para que cargue la habilidad hay que aguantarnos un poquito es un boxito así que solamente quiero ver cuánto daño hace esta habilidad hay que esperar que se le desgasten las balas a ese boxito se imaginan que a los boxitos se le desgasten las balas sería como quien dice desmitiendo no no como sería secreto oculto de plot de strange a los boxitos se les descargan las habilidades y bueno a los de habilidades ya tenemos la habilidad cargada y la vamos a estar utilizando contra este boxito y no le hice ni en pedo loco no le hice nada no no me la creo a ver no importa vamos a ver no pero está demasiado cura la habilidad digo sí que está muy difícil también creo que estas habilidades son más para cuando estés en lugares cerrados y tus enemigos te estén rodeando esto creo que sería la mejor manera de utilizar esta habilidad a ver vamos a ver quedan exactamente 4 con vida y donde están no sé vamos a comprar un drone acá hay uno vamos a ver habilidad cargada en 6 segundos vente crack vente te quiero probar habilidad contigo crack a ver y le esquiva y le escribe el insano este tío a ver probamos la segunda habilidad con él y ahí está hay marca tiene un radio de 50 metros un radio de 50 metros yo creo que es muy bajo muy poquito el radio tendrían de subirle como a unos 100 100 metros por lo menos porque es que en 50 metros para que te sirve sabría si ya has visto a tu enemigo promete un completo ciego no a ver tu enemigo a no más de que tu enemigo esté detrás de una pared y tú quieras saber si está detrás de esa pared creo que lo hicieron para ese tipo de situaciones este personaje porque de otra manera no le encuentro gracias a su habilidad a ver aparte que esta habilidad también la principal está muy buena me gusta la animación y todo pero como que el radio también no tiene mucho no tiene mucho alcance su habilidad así que está muy limitada la habilidad espero que la que la que la buffeen porque la verdad si le hace falta un buffe a sus habilidades y los puntos de daño no sé cuáles son porque es que como les repito a ver aquí vamos a ver si los pusieron si lo abrimos con este boxito acá viene acá está vamos a arrecerlo en esta casa no está creo que está por debajo es que sus habilidades están muy muy reducidas digamos y hay que le hace falta una buffeada y ese boxito como corre ese man ese man parece un zain ball ojo aquí está ahí está vamos disparamos para habilidad 25 daño vale y bueno chicos esta ha sido la partida en mi opinión la arma está demasiado buena parece un fusil para larga distancia y con la velocidad de una metralleta que está muy tocha está demasiado rota tiene 18 puntos de daño hacia el cuerpo y 36 puntos a la cabeza que la hace bueno creo que está como el mismo daño que hace la M4 la única diferencia que tiene es más velocidad y sobre el personaje creo que el personaje le hace falta un buffeo que le den más alcance a sus habilidades que le den más radio de cobertura para sus habilidades porque la verdad no tiene mucho daño a sus habilidades agregando que no tiene mucha cobertura entonces como que limitan mucho a ese personaje no tiene un potencial para las partidas vale ahora el pase de batalla lo único que no me gusta es el color de estas armas no me gusta ese color es como un moradito pero un moradito como apagado y lo que sí me gusta es este skin este skin es una completa locura la skin de la MSX es que es lo mejor del pase creo que me compré el pase absolutamente por este skin es una completa locura lo que es este skin es que me recuerda mucho al skin del calor de URI está muy épica y para ser legendaria es de lo mejor agregando que el skin de la PSX wow wow me recuerda Kratos al Bajala al God of War Bajala que bueno es que ustedes pueden ver una completa locura y bueno chicos creo que esto vale la pena el pase de batalla vale la pena por estas dos skins y chicos este ha sido el video del día espero que les haya gustado recuerda que me pueden apoyar con un me gusta comentando lo que lo que quieran comentar claro y me recuerda bueno recuerden que mi nombre es Nova y nos vemos en un próximo video chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video